Señores, Operación Coral 5G El Ministerio Público arrestó a tres generales activos y tres coroneles, entre otros oficiales de distintos cuerpos castrenses, durante la Operación Coral 5G desplegada a la noche de este miércoles en la que se realizaron 49 desañadamientos entre el Gran Santo Domingo, Santiago y La Vega Cuidado Macorís Los operativos fueron encabezados por Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho titulares de las Procuradurías especializadas en persecución de la corrupción administrativa PECCA El general de la Fuerza Aérea El general de la Fuerza Aérea Dominicana Juan Carlos Torres Ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR forma parte de los arrestados así como el general Julio Camilo de los Santos Viola también de la Fuerza Aérea y el general Buanegers Reyes Batista del Ejército de la República Dominicana Según informó el Ministerio Público la Operación Coral 5G alcanza además al Capitán de Navío Franklin Antonio Mata Flores a José Manuel Rosario Pirón a los Coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo también a Erasmo Roger Pérez Núñez al cabo Leo Jonán Rodríguez Jiménez y César Félix Ramos Ovalle ¿Esos son los implicados o que este operativo de este caso 5G la Operación Coral 5G oye que nombre ¿Quién quiere que le ponen los nombres ya a la Procuraduría? No importa que lo agaren Una red de teléfono Sigan estos Tenemos de H4G y ya hay 5G Debemos debemos de destacar debemos de destacar que este gobierno le ha dado duro a los ladrones Se nota Porque eso es robar lo que hicieron esa gente Huello Blanco sí como dice popularmente Sí Pero a la corrupción Luis Sabinader le ha dado duro ¿A qué tiene que ser? Un gobierno que trabaja lo que se criticó en el antegobierno ahora se está trabajando Ya van 8 operativos Si mal no recuerdo 8 operativos Eso nunca se había visto aquí en este país cayéndole atrás a lo que abusaron de los fondos públicos Generales ¡Wow! ¿Cuántos generales envueltos, eh? Pues esto era de de acabarse 20 años robando el PLD acabando y así quieren ellos volver que vuelven dicen ellos y vuelven y vuelven y fue que en 20 años no robaron suficiente fue no ven así espérate ¡Ay, ay, ay, ay! Yo dije que entré un policía por ahí ¡Ay, qué susto! Dios mío ¡Eñe! Te iba a mandar como señores tantos generales tantos generales militares millonarios multimillonarios y así dicen los PLD que vuelven pero malo es la junta central electoral eso es lo malo ¿saben por qué? aceptar ese partido de nuevo con todos esos ladrones que hay ahí ¡Ay! Empezando por Danilo Medina ladrón ¡Ay! ¡Claro que sí! ¿Eh? Pero usted está viendo no es que yo lo estoy diciendo porque soy del PRM ¡Ah, que tú eres del PRM! ¿Usted está viendo? Es que usted lo está viendo es que usted lo está viendo 50, 100 allanamientos No es que tenían que hacerlo No podía No entienden Un abuso Entonces ¿por qué Danilo no lo hizo? Si Danilo no robó Ustedes dicen Exactamente ¿Por qué no lo hizo? No, 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 no estamos diciendo que Danilo no robó No, 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 estamos hablando de la gente que defiende las redes Ah, de la gente, sí Que defiende lo indefendible Oye, yo voy a decir algo Néstor Este, no Este hombre que nosotros citamos anteriormente Julio Camilo de los Santos Viola Es Seguridad del expresidente Danilo Medina Es de seguridad Que sustituyó a Dan Cáceres que fue el principal apresado en uno de los operativos anteriores Y ese hombre fue No, mentira, perdón Quiero corregir Juan Carlos Torres Robiu fue mencionado por Girón ¿Ustedes acuerdan que Girón dio un giro al caso de aquel momento? Entonces Ese hombre fue mencionado en el caso Antipulpo Gracias, amable, por el dato Increíble, Dios mío Lo que nosotros estamos viviendo ciegamente en este país Ya lo saben Y la gente pensando que los huevos y que esto porque el populacho además piensa en eso en los huevos y esa gente haciéndose rico pero ¿Eh? Pero hay que estudiar para militar Ya lo saben En este país Hace navío Nosotros los huevos no llegamos muy lejos ¿Eh? 20 años acabando con un país y nadie caía preso No Dominguez Brito no le cayó atrás a nadie Y de Yan Alán ni se diga porque mira está preso también Yan Alán no le iba a caer atrás a nadie porque mira donde está preso ahora También por corrupción Jefe de la corrupción Yan Alán Yan Alán Yan Alán macho cuidarlo Esa gente que Dios lo proteja porque están descubriendo demasiadas cosas y están puestos para eso Son gente transparente Mira lo que pasó de haber atentado que le iban a hacer a Jenny Berenice Entonces es que hay que tener ese trabajo de seguridad y así ni siquiera y están moviéndolo así como que la critican el gobierno de ahora que no está haciendo nada viendo ellos lo que lo tratan de tapar pero Luis Abinader Ahí está la foto de los apresados ¿verdad? del caso Vamos a ver si nos lo ponen en el amplio Ahí muchachos La foto de los apresados los tres generales apresados por la policía Vamos a ver El del medio es como yo les dije el general Julio Camilo de Santos Viola El de la izquierda me parece que es el general Reyes Batista el de la izquierda Sí, el de la izquierda es Reyes Batista porque el de la derecha es Juan Carlos Torres Roviu Ahí están los tres Lo que yo digo es Esa gente no comenzaron a robar ahora No Fue en el gobierno Pasado Pasado Así es Se hicieron multimillonarios Un diestito con su cuarto en los bolsillos Esos generales Entonces Luis Abinader cogió este país bajo una pandemia bajo una crisis económica a nivel mundial no es que aquí nada más No A nivel mundial Luis Abinader cogió un país un esqueleto de país a lo que estamos viendo un esqueleto de país Aquí quedan los huesos Con esos vampiros generalitos haciéndose rico Usted está criticando los préstamos Pero si hay que avanzar con algo señores Porque esta gente se los roban todos ladrones ladrones sin vergüenza Son todos Todavía generales de que seguridad jefe de seguridad Ahí dice Déjenme ver que tengo déjenme un dato Tengo aquí en el teléfono Que Dice Guido Gómez Mazara Grevy María Cuello ex directora de Conani ex asistente del presidente Medina ex asistente del presidente Medina y esposa del general Torres Robiu de Sestur habría adquirido un yate de lujo por unos 790 mil dólares según Guido Gómez Mazara Hasta tosió Engel Hasta tosió Mi madre Repítelo Repítelo Te doy mío Ay Ay A ella Ya ella le iba a dar Es que quedó hechado por esa cantidad Señor un yate 790 mil dólares Ya ella Luis Está con gollar con ella Que traición Señores y así dicen ellos cuatro años a más cuatro años a más Ustedes no ven ese gobierno más nunca en su vida Ya lo saben Señores pues esto es increíble Y lo pobre lo pobre pero está bien nosotros somos los malos los pobres por los 500 y los 300 pesos que dan en las elecciones Así es Ahora se están hallando a Luis Abinader malo porque lo está haciendo bien aquí no aquí no podemos ver chivos sin ley en este país aquí tenemos caminando que a usted no le guste aquí mira un ejemplo viviente un ejemplo Alex Díaz nadie quería nadie quería Alex Díaz nadie como síndico nadie suena revelado que Alex que Alex hoy lo que me decían a mi lambón de Alex hoy me dicen si Alex se tiraba de nuevo Alex se tenía esto limpio Alex cuando Alex vino a quitar todo el letrero contaminación visual ahora usted ve los semáforos a 10 esquinas así es bien bien entonces ahora lo aclaman Luis Abinader tiene que durar 8 años y para que este país así ve y retome el control como un país próspero su santísimo pero Juan vos debe estar esos huesos remediándose adelante Villalona no sin duda un gran golpe que se dio esta noche eso fue la madrugada en la capital santiago y en la vega que suerte que no mancorino cayó aquí vamos a ver aquí hay una información que veo aquí arrestan al oficial mata flores otro escorta del anillo y es jefe de seguridad del fallecido senador reynaldo pared perez esto lo publica somos medio no somos pueblo perdón el capitán de navío Franklin Antonio mata flores fue arrestado y acusado junto a otros tres generales varios coroneles y otros implicados de asociación de malhechores estafa contra el estado coalición de funcionarios falsificación de documentos públicos lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tendencia ilegal de armas de fuego mi madre oye pero es un paquete demasiado oye pero como dicen eso los culpables somos nosotros que mantuvimos esa gente porque tuvo esa gente con esa botella y ahora que están saliendo a la luz y nosotros somos los culpables como dicen eso que dejamos los ocuarticos por nada más por los momenticos de lesiones y que te voy a dar tanto y me voy a colar de ti y está pendiente y ahí defiende ese partido y mira ahora todo lo que está haciendo la luz y saliendo a la luz tuve gente defendiendo todavía ese antiguo partido y entonces militares que como dice ahí en caso de ser cierto se coaligaron con instituciones y con funcionarios del gobierno para buscar beneficios oye increíblemente militares cortas señores se está haciendo historia en este gobierno historia eso ni como Jorge Blanco generales cayendo preso hermano es como tú dices activo generales activos exacto y que tocaba un general un coronel se tocaba ningún en ningún gobierno en ninguno como es posible en ninguno en ningún gobierno bueno se está haciendo lo que se pedía el pueblo el pueblo clamaba tiene que ir derecho este país tiene que ir derecho y el gobierno está trabajando está haciendo el trabajo un escorta millonario con mucho secreto ya lo sabe pero mucho y entonces debemos coger conciencia y saber apreciar la gente que se preocupa por un país como hay varios funcionarios también que no están haciendo nada de IPRM tiene que ponerse la pila solamente que mira la historia cuando un ex procurador cayó preso en este país es una y segundo como tú dices altos militares generales mi hermano porque esa gente no se me dice ay no tú que es un general no un general no un general era ya tú sabes entonces hay uno de los acusados ahí que supuestamente en Puerto Plata tiene apartamento de lujo que se lo extraía se lo cogía tanto terror como estaban en el poder porque esa gente señalaron en el poder mi hermano señalaron en el poder 20 años en el poder entiende entonces atento a él supuestamente según informaciones nos ha llegado le quitaba a la gente apartamento lujoso peinjaro claro eso es así miren lo hay pero estamos están descubriendo gracias a dios y a este gobierno eso es así debemos corregir alguna cosita también en cuanto pag pag gracias a ti